¿Qué es lo que queríamos hacer hoy día? Bueno, lo que queríamos hacer hoy día era invitar a personas y profesionales de alguna manera de la industria a que empezaran a contar sobre nuevas tendencias, de alguna manera nuevas aplicaciones en el área de medios y de alguna manera ir dejando atrás esa concepción de medios que a lo mejor está hace unos, muchos años atrás. Creo que este tipo de capacitaciones aquí se le entrega, o de seminarios se le entrega una visión más amplia. Van a poder aclarar cuál es el trabajo que se desarrolla hoy en una de las disciplinas más importantes de la publicidad, que es el trabajo de medios. El desafío está justamente en el especialista de medios. Los grandes clientes en general son los que te invitan a la mesa y te entregan los briefings en conjunto y cada uno coloca lo mejor de sí para llevar a cabo, me entendí, el resultado hacia las marcas. Yo creo que es un nuevo ámbito en el cual la industria está necesitando profesionales. Tenemos pocos profesionales creativos asociados a medios y creo que es una gran oportunidad, digamos, buscar ese engagement entre lo que yo le estoy diciendo como marca y lo que la audiencia como consumidor quiere. Hoy es el momento para ser expertos, tomar, digamos, desde sí la proactividad. La industria lo está esperando de verdad con los brazos abiertos. Y esto nos ayuda mucho a acercarnos un poco al futuro de lo que vamos a hacer. Sobre todo yo que ya estoy a un paso de salir de la universidad, me gustaría mucho saber un poco más de lo que voy a hacer ya cuando entre trabajar. Logramos formar una imagen más completa de lo que es la industria. Abrir la mirada a nuevas perspectivas, nuevas aristas, para poder uno desarrollarse y plantear nuevas ideas a partir de lo que además que uno investiga, lo que uno cree. Y yo creo que si nosotros logramos que nuestros alumnos realmente tengan pasión por lo que están haciendo, eso es.